Igual, buenos días. Muy buenos días. Feliz martes para todos. Igual, 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 Hany. Gracias por permitirme conversar contigo. Muchas personas me consultan, me han consultado siempre cada vez que hablo del trabajo que realiza Hany Martínez-Wart, que si ustedes realizan este tipo de trabajo en otras partes fuera de Miami, efectivamente es así. Incluso tengo entendido, pues, también que están en Miami, Orlando, y otras ciudades como incluso Nueva York y Texas, o el estado de Texas, ¿correcto? Exactamente. Estamos abriendo una oficina física ahora en tres semanas en Manhattan, en Nueva York, físicamente, porque tenemos muchos clientes ya de Nueva York, pero querían ir en persona, así que pronto vamos a estar abriendo ahí las oficinas físicas para que puedan ir a visitarnos, hacer citas con nosotros. Pero sí, estamos ayudando, hace mucho tiempo a las personas de Nueva York, Texas, tenemos otra oficina física en Kissimmee, en el área de Orlando, y bueno, dos oficinas en Miami, como ustedes saben. ¿Y en Texas también, Hany? También en Texas. Hemos estado ayudando a muchas personas de Texas por largo tiempo, lo que no tenemos una oficina física. Ok. Pero sí ayudamos ahí, porque ¿cómo funciona la ley? Si nosotros tenemos una licencia o uno de nuestros abogados, entonces te podemos ayudar, podemos hacer el caso, podemos filearlo en corte hasta el final. Así que esos son los varios estados permitidos. Hay algunos estados también, por ejemplo, que nosotros hemos podido ayudar, North Carolina, South Carolina, pero si viven en algún otro estado y no sabes si te podemos ayudar o no, obviamente puedes escribirme un DM, un mensajito privado, o puedes llamar al 855-555 y te podemos decir si te vamos a ayudar con el caso o referirte a un abogado especializado en accidente que nosotros confiemos en ellos, que tenga experiencia, obviamente. Jali, ¿qué ocurre cuando una persona tuvo un accidente de auto, un choque, y de pronto, bueno, dejó, pasó el tiempo y recibe así, sin más, sin que lo expere, una demanda por parte de la persona que le chocó, o sea, a quien chocó. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Se refiere a la persona culpable o a la víctima? Sí, en este caso sería, la víctima le envió la demanda al culpable, ¿qué hace en todo caso esa persona, el culpable en este caso? O el culpable. Bueno, realmente, si usted tiene seguro, la compañía de seguro se encarga de todo. Ellos le ponen a un tasador o un asegurado de parte del seguro y un abogado que pueda defender el caso. Así que realmente nunca se va directamente a la persona, sino a la compañía de seguro de esa persona. Esa póliza que usted paga mensualmente, le tiene que poner un abogado y le tiene que poner un tasador que maneja todo el proceso del reclamo. Y obviamente, ellos usualmente están a favor de la persona que compró la póliza, así que son bien agresivos y pelean duramente en contra de la víctima para o no pagar o pagar lo mínimo que se pueda pagar. Usualmente, las víctimas salen perdiendo porque nunca recuperan el 100%, al menos que tengan un abogado agresivo en este caso que sea especializado y que tenga un grupo de abogados que si no dan esa compensación, estén dispuestos a ir a corte a pelear el caso. Ahora, en todo caso, esto debería resolverse entre compañías de seguro, Jani. Usualmente, si nosotros nunca le hacemos el reclamo en contra de la compañía de seguro de la víctima, siempre vamos en contra del seguro de la persona culpable, pero recuerden que ni su propio seguro ni el seguro del culpable a la hora de un accidente quiere pagar. Las personas dicen, yo voy a llamar a mi seguro, yo tengo un full cover o voy a llamar al seguro del culpable y déjenme decirse que las compañías de seguro, aunque usted haya pagado por 20 años en este país, no está de su lado, ni siquiera su propia compañía. ¿Por qué? Porque esto es un negocio al final del día y ellos se benefician en pagar lo mínimo. Así que la única manera de que usted tenga 100% sus gastos cubiertos bajo la ley como es tener el abogado que le puede decir, mira, esto es lo que te tienen que dar por el carro, por el arreglo del carro, esto es lo que te tienen que pagar por la compensación monetaria y esto es la cantidad de billes médicos o facturas médicas que tienen que pagar el 100%. La mayoría de las personas que no tienen abogado terminan con facturas del hospital pendientes, con deudas, con cuentas médicas y eso también al final te puede afectar tu crédito si no lo pagas al 100%. Normalmente las personas siempre presentan argumentos, mira, yo no tengo el dinero por ejemplo para pagar esto, o sea, si es el culpable, por ejemplo, debería en todo caso allí responder esa compañía de seguros. La mayoría de las personas no tienen dinero y no tienen que tener dinero para pagar costos de abogados, no tienen que tener dinero, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Ahora yo soy su abogada y usted es la víctima, usted va a mi oficina y no tiene que entregarme nada de dinero ni al principio ni al final. Cuando yo gano el caso, si yo soy buen abogado y gano el caso, pues entonces la compañía de seguros del culpable es la que me tiene que pagar a mí el costo de abogado y la gente dice, bueno, ¿y si pierdo el caso abogada, si no gano nada? Usted tampoco me debe absolutamente nada, así que por eso le digo, tenga un abogado desde el principio del accidente, desde la escena del accidente porque ahí están las evidencias más críticas, o sea, nosotros acabamos de ir la semana pasada a un caso en corte, peleamos el caso en la corte de Miami-Dade porque la compañía de seguros se negó a dar nada de dinero por un cliente, un señor de cuarenta y pico de años, fuerte, pero había pasado por varias cirugías y la compañía de seguros decía, yo no voy a dar nada y estuvimos tres días en juicio en la corte de Miami-Dade, el jurado tuvo que tomar una decisión, ¿en qué se basó el jurado? En todas esas fotos, en todos esos videos en la escena del accidente, en el reporte de policía, en las cámaras de los semáforos que tenían en la escena del accidente, en los testigos alrededor, por eso es que siempre recomiendo que nos llamen desde la escena y al final el jurado dio un veredicto el miércoles pasado de 190 mil dólares por el caso de accidente, así que usted necesita un abogado que tenga un equipo que si la compañía de seguros no quiere dar el dinero, los abogados estén listos a pelear hasta el final del caso, que es lo más importante, hasta el juicio final estén dispuestos, porque usted no se puede quedar con un abogado y diga, coge la primera oferta, toma la segunda o la tercera oferta y al final del día recibe menos dinero de lo que le pertenece bajo la ley. Lo importante es que uno al final se desentiende de esta situación, uno como víctima del accidente se desentiende porque al final uno no puede pelear algo que además uno no conoce. Exacto y es muy extraño en nuestros países tener este tipo de leyes que realmente no existen, las personas cuando llegan aquí dicen, es verdad, esto será un cuento donde me quieren engañar y es una ley que ha estado aquí en los Estados Unidos por más de 30 años está esta ley establecida en todo el país. De hecho, otra cosa que las personas no creen es que las víctimas de accidentes sin documento, sin estatus legal, sin licencia, sin seguro, sin seguro social, tienen derecho a hacer un reclamo y tienen derecho a obtener una compensación monetaria. esta ley casi no la conocen las personas, las personas cuando llegan aquí como yo que fui inmigrante que recién llegada tenemos miedos de quedarnos hasta la escena del accidente y muchas personas se van porque dicen, no, si me lleva inmigración o me va a costar algo, déjenme decirle que esta ley en todos los Estados Unidos ampara si usted no tiene documentos, tiene legalmente derecho a hacer un reclamo a la compañía de seguro. ¿Por qué está basada en esta ley? Porque había muchas personas que se quedaban lesionadas, que se quedaban con fracturas, con miedo de ir al hospital, se quedaban con dolores intensos y cambiaron la ley y dijeron, no, todas las personas tengan documentos o no, tienen derecho a hacer el reclamo y que el seguro del culpable tenga que pagar por todas estas consecuencias. Hany, por aquí consultan, te consultan y esto es muy frecuente, yo iba de pasajera en Uber, nos chocaron, ¿yo puedo hacer un reclamo como pasajero? Exactamente, la respuesta es sí, todas las personas que van de pasajero o inclusive el chofer de Uber o Lyft puede hacer un reclamo. La pregunta también es, ¿lo tengo que hacer con el chofer? Yo no conozco el chofer, yo me monté en un Uber. No, usted puede hacer un reclamo individualmente por separado y no tiene que depender de hacerlo junto con el chofer. Así que cada persona dentro del carro tiene derecho a una compensación monetaria. ¿Qué es compensación? Tienes derecho a dinero en tu bolsillo basado en las lesiones que tú tengas y esa compensación puede variar. El chofer puede tener un monto diferente al pasajero porque depende de todas las lesiones. Y uno a la hora de un accidente de un choque como pasajero de Uber ¿qué debe hacer? Independientemente de lo que haga el chofer ¿uno mismo puede inmediatamente llamar? Por ejemplo llamarlos a ustedes y ustedes le responden a ese pasajero. Exactamente usted debe primeramente quedarse en la escena del accidente hacer su reporte de policía. Los pasajeros me ha tocado muchas veces se bajan y se montan en otro Uber. Claro. Pero es importante que en el récord de policía quede su nombre como pasajero que estuvo involucrado. Otra cosa importante es reportarlo en la aplicación de Uberleaf. Hay un botoncito adentro de la aplicación que dice estuvo un accidente y eso lo reporta directamente a la compañía para que quede registrado. Y número tres y muy importante tome fotos al auto. Si usted es un pasajero antes de irse en otro Uber o que otra persona lo recoja tome fotos del auto porque los daños del auto muchas veces indican o están es muy similar a las lesiones que usted tiene internamente. O sea, si el auto queda mal, desbaratado, queda a pedazos, las bolsas de aire se explotaron, eso nos indica a nosotros como abogados, los tazadores y también los doctores que va a haber una lesión mayor en un cuerpo, a tu cuerpo, absorber ese impacto que es considerado un trauma médicamente. Así que esas fotos también son súper importantes. Ahora, ese pasajero puede o no tener algún seguro, ¿correcto? Puede o no tener un seguro, no importa, como dijimos, ese pasajero puede que no tenga seguro, sin embargo, el reclamo siempre se le hace a la persona culpable o el seguro de la persona culpable, así que no importa si usted no tiene seguro. realmente el seguro de la víctima casi nunca se usa, siempre se va en contra del seguro de la persona culpable, dependiendo de algunos estados es obligado usar el seguro de uno de PIP para gastos médicos, pero en Nueva York es diferente, en Texas es diferente y en la Florida es diferente. ¿Y qué ocurre, Hany, si en todo caso yo voy como pasajero de Uber, pero el responsable es el conductor de Uber? ¿Igual puedo recibir alguna compensación? Sí, también, porque Uber obliga a los choferes, que muchos choferes no saben, comprar una póliza que se llama On Insured Motorist, que quiere decir eso, que en sus millas, en las millas les van quitando cierta cantidad de dinero, creo que son como 10 centavos, 20 centavos de cada milla, donde tienen que comprar un seguro adicional de que si ellos son culpables, ese seguro tiene que pagar por los gastos, usualmente el seguro es Progressive de la compañía de Uber, así que usted nunca va en contra de Uber, usted va en contra de la póliza, muchas personas dicen, yo soy, si yo me sostengo, yo vivo de eso, me van a votar, no, no te pueden votar de la compañía porque tú seas la víctima o porque tú vayas a hacer un reclamo, recuerda que siempre vamos en contra de los seguros. Aquí te consultan qué pasa si ese chofer de Uber no quiere esperar a la policía para el reclamo. Bueno, si eres chofer y no quieres esperar a la policía, lo puedes reportar en la aplicación, pero el seguro de la persona culpable se podría negar a pagar los gastos, así que si tú quieres que te arreglen en tu carro, lo más sensato es esperar, porque esa es como la validez que tú fuiste la víctima, sino el culpable puede alegar otras cosas y tú no tienes nada legal que te pueda sostener. Te consultan también cuántos días tengo para hacer ese reclamo, qué tiempo tengo. Súper importante, en la Florida solamente hay 14 días para hacer un reclamo, tienes que actuar lo más pronto posible. Esto me pasa a mí todo el tiempo, a la hora de yo negociar los casos que yo estoy en el teléfono con los tazadores, con los abogados, siempre me dicen ¿por qué tu cliente esperó 3 días para verse médicamente si estaba tan lesionado? ¿Por qué tu cliente esperó 5 días? Cada día que tú si tienes dolor uses, no vayas al doctor, eso puede ser usado en tu compra, porque ellos van a alegar que a lo mejor tú no estás tan lesionado como tú dices. Sin embargo, hay récord médicos, estadísticas médicas que dicen que los efectos secundarios de un accidente se ven meses después. Es como un morado. Cuando tú te haces un morado aquí hoy, tú no te ves nada. Y después en dos semanas tú dices, pero aquello es tan negro. ¿Cómo se ve aquello tan negro? Y esos son los efectos secundarios igualmente en un trauma interno. Así que no esperes a ver un doctor. Si no sabes a dónde ir, nosotros te podemos recomendar a un doctor cerca de la ciudad donde estés. Si estás en Nueva York, si estás en Tallahassee, si estás en Jacksonville. Nosotros tenemos doctores especializados en accidentes que te podemos recomendar y ellos te hacen un diagnóstico. No por opiniones, pero radios X, MRI, que te pueden decir si hay una lesión interna o no. ¿Y qué ocurre cuando te preguntan? Veo que hay varias preguntas en torno a ello. Dice, ¿qué pasa cuando el culpable se da a la fuga? Cuando el culpable se va a la fuga, hay muy poco que hacer, al menos que encontremos la póliza o esa persona. Yo creo que el 50% de las veces en nuestras oficinas hemos podido encontrar quién es el culpable. Por ejemplo, nosotros aquí en Miami-Dade en el sur de la Florida tenemos un sistema en que somos los únicos abogados que podemos entrar a las cámaras a ver si las cámaras de los semáforos estaban grabando y bajar esa data y hemos podido muchas veces encontrar a las personas. Pero sin embargo, si no hay un número de chapa donde podamos investigar, nosotros tenemos un sistema que podemos ver quién es el culpable, al menos necesitamos un número de chapa, algo. No puede ser como un Toyota Blanco comedido, porque hay muchos. Pero sí hemos podido encontrar la póliza. Si se va la fuga 100% y no encontramos quién es el culpable, no se puede hacer nada porque obviamente nosotros vamos en contra del seguro. No, pero como tú dices, igual hay cámaras por todos lados y siempre se consigue, ¿no? Es inevitable. Se consigue y la persona se hace el astuto e irse de la escena. Irse de la escena puede traer cargos criminales a la persona culpable. No solamente ya es un problema civil de pagar dinero, sino criminal de poder ir a la cárcel y todo. Así que tenga mucho cuidado. No se vaya de la escena del accidente si usted es culpable. Quédese ahí. Es mejor tener un problema económico financiero que tener un problema criminal o legal con los Estados Unidos. Así que es mejor quedarse. Y sobre todo los migrantes si no tienen una situación regular. Esto puede incluso generar algún tipo de medida extrema que puede ser reportado del país. Exactamente. Así que si usted no tiene documento y está en proceso y es culpable, si usted es culpable y simplemente asume la culpabilidad monetariamente no le pasa nada. Sin embargo, si se va de la escena del accidente y después lo tienen que ir a buscar a la casa con la policía sí puede tener caídos criminales que ha pasado. O sea, yo lo veo diariamente. Así que es importante siempre quedarse en la escena. Y mira, alguien está diciendo eso. Yo tengo eso en mi carrito. Tienen un dashcam en una cámara en el tablero. Yo eso lo compré en 50 dólares en Amazon y lo tengo en mi carrito. Es una camarita chiquitica que se prende cuando tú estás manejando y se apaga cuando tú dejas de manejar. Y eso yo se lo recomiendo a todos mis clientes ahí. Jessy lo está poniendo porque si pasa un incidente como ella dice queda todo grabado y ya no hay ni que hablar. Tú entregas esa camarita y está toda la información. Mira, aquí el amigo Héctor creo que bueno, está preguntando si me chocan y voy con pasajeros. Debe ser un conductor de Uber o Lyft y pregunta ¿se hace un solo reclamo? No, se hacen dos reclamos. Me ha pasado que ha estado Uber y Lyft involucrados dos carros diferentes entonces se pueden hacer dos reclamos. En este momento yo estoy trabajando un caso de que había una póliza de Lyft de 50 mil dólares y una póliza de Uber de un millón de dólares y estamos negociando el caso para una señora en estos momentos. Ya pudimos obtener la parte de 50 mil dólares y ahora estamos obteniendo o estamos peleando a ver cuánto podemos obtener del millón de dólares. Cada póliza es diferente y de cada póliza se obtiene una compensación basada en las lesiones. Por eso es que tan importante que usted tenga el accidente y llame. Esta es una investigación profunda que hacemos nosotros que después la compañía de seguro se puede negar si usted no llama dentro de los 14 días. Entiendo. Ahora, pero lo importante es también que si usted es conductor de Uber y va con pasajeros el reclamo suyo como conductor de Uber es totalmente distinto al reclamo que puede hacer el pasajero, ¿correcto? Correcto. O sea que no se unen esos reclamos. No, no se unen porque cada cada compensación es basado en las lesiones. No es porque tú estás en un accidente y ya vas a recibir plata como dice uno. Claro, claro, claro. So, hay que comprobar que hay una lesión interna y de eso nos encargamos nosotros porque la mayoría de las personas dicen yo no tengo nada, yo voy a ir a trabajar, voy a arreglar mi carrito y voy a seguir trabajando. No es así porque esas lesiones van saliendo con el tiempo. Yo he tenido personas que no pueden ni cargar a su bebé, mamás. He tenido personas que son peluqueras y ya no pueden ni hacer un blower, no pueden amarrarse el sostén. Tantas cosas porque eso al principio no se siente pero empiezas a tener corrientazos, empiezas a tener adormecimiento en tus brazos, en tus hombros y por eso es que no puedes esperar, no puedes decir yo lo voy a dejar así porque tu salud está en riesgo y nosotros como inmigrantes que tenemos este país a superarnos, a trabajar duro, necesitamos nuestra salud que es lo más importante. Exactamente, eso es lo más importante y por lo tanto uno tiene que recibir siempre algún tipo de asesoría, por eso la recomendación amigas, amigos, que siempre hacemos es que si usted es víctima de un accidente bueno, no deje de contactar a los amigos de Warlock Group, el número telefónico ahí está, se los dejé ahí como siempre, es el 855-DOLOR55 que es lo mismo que 855-365-6755 y si tienen una consulta en particular puede perfectamente comentársela, preguntarle a Hany a través de su cuenta en Instagram vía, digamos, DM de forma directa es arroba Hany Martínez Ward bueno, te agradezco muchísimo Hany como siempre permitirme conversar contigo y bueno, brindarnos esta información de interés para todos. Ya lo saben, aquí en Estados Unidos estamos en el sur de la Florida, básicamente Miami y Orlando, están cualquiera que tenga algún problema en Texas también la pueden contactar y ahora en Nueva York que también van a abrir una nueva oficina física allá en la ciudad, ¿no? Exactamente, así que muchísimas gracias por todo, recuerden que nosotros estamos 24-7 en nuestras oficinas, si tienes un accidente en la noche en la mañana me puedes escribir un mensaje privado también las personas dicen abogada se me olvidó el número pero estoy en un accidente llámame ahora también a paso o ese número de teléfono está 24-7 si tienes alguna pregunta cualquier consulta es completamente gratis así que nos puedes llamar en cualquier momento. Así es, Jenny te dice a mí me chocaron el seguro la persona que me chocó solo tiene 10 mil dólares en su cuenta la cuenta en hospital es de 186 mil dólares mi cuello quedó mal escríbele a Jenny y le te va a indicar que es lo mejor, ¿verdad? Exactamente, es un caso difícil pero le vamos a explicar paso a paso para que usted entienda la ley y cómo es que funciona. Así es, fuerte abrazo Jenny, gracias. Bye, bendiciones a todos. Vale.